Bueno Santi, contame la sensación de empezar el año así, llegando al Racing. Hermoso, hermoso. La verdad que, bueno, charlando ahí con la gente, con la familia y demás, una hermosa manera de arrancar el año. La verdad que vino papá Noel. Escucha, cuando llegó el llamado al Racing, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Porque tuviste otras ofertas también. No, la verdad que, bueno, prioricé también la forma en que se manejan, en que está el club, y bueno, yo creo que eso es muy importante y te da mucha tranquilidad a la hora de poder trabajar todos los días. Así que, nada, llevo a un enorme club que estoy muy feliz de dar este paso. Y bueno, con la responsabilidad que tenga que tomarlo, de dejar todo y lograr cosas para la gente de Racing. ¿Pudiste hablar con Gustavo Costas? ¿Qué te dijo? No, todavía no hablé mucho, pero bueno, ya yo creo que mañana nos vamos a ir conociendo, así que a medida que pasen los entrenamientos, así que, nada, con muchas ganas y mucha ansiedad. Bueno, habrá que ver qué esquema usa, ¿no? Pero dentro de ese esquema, ¿dónde te ves? Porque tenés mucha competencia. Tenés a Juanfer Quintero, tenés a Carbonero. Sí, 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 tal cual. Creo que son grandes compañeros que, bueno, yo creo que nos podemos complementar bien y, bueno, el que esté mejor va a jugar, así que estoy con muchas ganas de competir, esa competencia sana que es linda. ¿Para qué está Racing este año? No, la verdad que, bueno, ya nos vamos a ir conociendo, yo creo que vamos a ir paso a paso y yo creo que hay grandes jugadores para algo lindo, así que, bueno, vamos a intentarlo. Hablaste del paso a paso, ya usaste una frase muy racingista. Sí, 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 la estuve mirando. Gracias, Santi. Gracias.